Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Sobre todo por este tema del frío que ha logrado estar desde luego presente en las últimas horas y de acuerdo al pronóstico de tiempo estará vigente para las próximas. Así que desde ya nuevamente bienvenidos, vamos después de Telenoticia Megavisión a ofertarles a ustedes el análisis pertinente, la lectura de temas importantes. Estamos prácticamente ya en la recta final de la conclusión del año 2023 y por supuesto también enmarcados en un proceso electoral que nos va a permitir elegir nuevas autoridades legislativas del Parlamento Centroamericano, de gobiernos municipales y por supuesto presidenciales. Hoy esta mañana vamos a hacer una lectura de cuál es el papel que se está haciendo en cuanto a la promoción, en cuanto a la orientación y en cuanto a la difusión de a todos aquellos aspectos elementales que requiere una campaña electoral como lo es desde la perspectiva del Tribunal Supremo Electoral. Para hablar sobre este tema nos acompaña el expresidente de esta institución, Eugenio Chica, también experto en temas electorales. Bienvenido, gracias por acompañarnos, Eugenio. Muchas gracias Ernesto y un saludo a quienes siguen este importante programa y por supuesto a las puertas de las elecciones, todo lo que se pueda abonar es muy bueno. El tema muy en particular es a las puertas de las elecciones, cómo estamos desde esa perspectiva y experiencia, cuál es su evaluación como magistrado que fue del Tribunal Supremo Electoral y presidente de la institución. En primer lugar yo creo que es importante reconocer que esta es una elección muy compleja, compleja porque hay una enorme cantidad de reformas, por ejemplo, creo que es el proceso electoral después de los acuerdos de paz en el que se están administrando el mayor número de reformas. Pero esta reformas además tienen la característica de, a diferencia del periodo de paz, de aquel proceso de paz en que todas las reformas que hubieron, tuvieron consenso, fueron consultadas con las fuerzas políticas, tuvieron el acompañamiento de la comunidad internacional. En esta oportunidad todas las reformas que padece el sistema electoral pues ni tienen consenso político porque en ningún momento hubo una manera de interactuar con el resto de fuerzas, ni cuentan con el acompañamiento internacional ya que no ha habido una búsqueda de experticia internacional para señalar este, bueno, cómo estas reformas se puedan ajustar a los estándares internacionales. Porque en este caso en la comunidad internacional están establecidos estándares, por ejemplo, un estándar importante es que no se recomienda y la mayoría de países democráticos tiene regulado el que no haya reformas electorales a menos de un año de una elección. Porque eso como en el fútbol, lo que debe de asegurarse es que las reglas estén claras. Entonces yo creo que en materia de reformas electorales esta elección reviste tener uno de los retos más significativos. Además, porque las reformas no solo no han gozado del consenso de las fuerzas políticas de los usuarios del sistema electoral en este caso, sino además las propias reformas no contaron con la opinión, la opinión técnica, profesional del propio Tribunal Supremo Electoral. Por ejemplo, la Comisión de Reformas Electoral de la Asamblea Legislativa nunca tomó en cuenta la opinión de los técnicos del tribunal de los que están ahí. No digo solo de los magistrados, no, también de los técnicos que es personal muy calificado con muchos años de realizar elecciones. Entonces, por lo tanto, creo que de las deficiencias más significativas son que ese conjunto de reformas no cuentan con los avales, con el consenso necesario y riñen en este caso con los estándares internacionales. Una de las inquietudes que nos llevó un poco a darle consistencia y objetividad a plantear los objetivos de esta conversación en este programa en la mesa editorial nuestra es el hecho de que estamos casi a las puertas y no veo una campaña, aparte de eso, clara y evidente sobre cómo orientar a la población para el ejercicio del voto. Lo veo bien limitado. De hecho, a la hora de hacer las consultas sobre el tema de cómo se ha logrado concesionar todo el proceso de propaganda para poder de alguna manera llevar ese nivel de educación y formación en la población, no se tiene. ¿Ya debería de existir este mecanismo de difusión, de promoción de campaña publicitaria? Yo creo que estos son de los temas que a lo largo de la organización del proceso electoral ha estado muy débil y ausente. O sea, recordemos que un sistema, un proceso electoral tiene por sentido motivar, facilitar, estimular la participación de los usuarios del sistema que son los electores y electoras. Por lo tanto, la orientación, la formación, la educación cívica, que es obligación del Tribunal Supremo Electoral realizar para con la población en esta oportunidad ha sido muy corta y no solo en la fase, por ejemplo, estamos a tres semanas de que inicia el voto por Internet, que está previsto que deba de comenzar el día 6 de enero y hasta hoy no hay ninguna campaña. Por ejemplo, en este caso es muy importante, cualquiera diría, pero ¿qué sentido tiene poner esa campaña en El Salvador si los que están votando son los del exterior? Ah, por la relación comunicacional que existe entre los habitantes de El Salvador y la gente de la diáspora. El que haya tutoriales, el que haya material motivacional, promocional, orientador de parte del tribunal y para eso apoyarse en los medios de comunicación, como usualmente siempre se ha hecho, creo que es un gran ausente que hay en estos momentos porque a tres semanas de iniciar el voto por Internet, pues la gente no sabe exactamente cómo es que se va a votar, cuáles son los requisitos y cualquiera diría, bueno, si es que en las urbes se nos facilita manejar cualquier teléfono, pero esa no es la generalidad de la población. De hecho, por ejemplo, cuando uno ve la composición de nuestra migración, tenemos muchos migrantes de origen rural que vive y trabaja principalmente en Estados Unidos, en jardinería, en cosechas, que viven trabajando y muy empeñados en lo que realizan, que tienen un vínculo muy estrecho con su familia desde El Salvador y que por lo tanto sería oportuna una campaña con tutoriales apoyada en los medios de comunicación, en las redes sociales, para que la gente sepa en tres semanas cómo se va a votar desde el punto de vista de Internet. Pues entonces yo creo que hubo un simulacro y no nos han dado resultados de qué pasó con el simulacro. En este simulacro, este es un simulacro que se realizó con 400 muestras, 400 muestras desde un número limitado de países todavía, y todavía no sabemos qué pasó, cuál ha sido el resultado, en qué cosas deba de mejorarse el sistema. Recordemos que en esta oportunidad el voto desde el exterior va a tener dos características. Uno, se va a apoyar en una plataforma tecnológica para realizar voto por Internet. En esto estarán habilitadas para votar alrededor de estas 741 mil personas que tienen DUI con dirección del exterior. Entonces son alrededor de 741 mil personas que deberían de participar en esta modalidad de voto por Internet. La segunda modalidad es la de voto electrónico presencial, estos son máquinas de votación. Este es un proceso en el que está previsto que puedan participar 159 mil personas, 159 mil, que tienen la característica de tener DUI, pero que su DUI tiene por residencia todavía una dirección del Salvador. Entonces son 759 mil personas que llenan ese requisito y que podrán votar de manera presencial con su DUI, sea vigente o sea vencido. A eso se agrega un hecho que todavía no está claro cómo va a ocurrir, es de quienes voten con pasaporte. Y este creo que es una falla significativa del sistema, del proceso, en el sentido que juntar pasaportes con DUI, pues es como hacer arroz con mango, pues o sea, no hay manera de machar, de hacer coincidir, como dicen los informáticos, machar la base de datos de pasaportes con la base de datos de DUI. Entonces hay certeza sobre los 159 mil DUI que podrán votar de manera presencial en 29 países, en 81 ciudades, en 1168 juntas receptoras de votos, pero no hay certeza de cómo va a operar el tema con el voto con pasaporte vigente o vencido, porque no hay todavía una base de datos de pasaporte que pueda auditarse. Bueno, no existe un acceso a una información clara, precisa, sobre el monto que se está designando para la difusión, para la promoción, para la campaña publicitaria. Aparte de ello, ¿cuáles fueron los mecanismos de concesión? ¿Quién vio todo esto? Y no hay exactamente partidas que digan, bueno, este es el que se va a dirigir para este sector, este va para el sector de voto en el exterior, tal y como lo hemos visto. Por ejemplo, la imprecisión que se dieron, que ha sido parte de la denuncia que han hecho algunos magistrados, que no fue tan efectivo lo que se ha logrado hacer con cuanto a esa facilidad para que el salvadoreño pueda votar en el exterior, pero eso tiene que ver con el modelo de educación y orientación a partir de una campaña que no existe. Yo creo que ha faltado en este caso, en sí, el voto del exterior tiene muchas fallas. Una de las fallas es que esta fue una iniciativa del Ejecutivo, la lanzó a su bancada legislativa, no consultaron con el Tribunal Supremo Electoral, no llamaron expertos internacionales que les asesoraran, por lo tanto, como tal, tiene muchas fallas y una de ellas es el tema de la promoción, de la difusión, de la orientación cívica, de que la gente sepa cómo votar, cómo acceder a esas plataformas. Bueno, muy tardía, muy tardía también ha sido la aprobación de la iniciativa de ley. Por ejemplo, a mí me tocó estar de cerca con el proceso por Internet que montó México, que montó Panamá, por ejemplo, porque en América Latina hasta hoy han sido dos países los que han implementado el voto por Internet, que fue México y fue Panamá. Ecuador lo intentó hacer, yo estuve involucrado también en toda la observación del proceso de Ecuador, sin embargo, lamentablemente, en la elección de agosto de Ecuador fracasó el sistema de voto por Internet, fracasó, tuvieron que suspenderlo ya habiendo votado varios miles de personas y en la segunda vuelta del 15 de octubre en Ecuador, pues Ecuador tuvo que retroceder y volver a votar en papeleta en el exterior, en los consulados, embajadas. Además, recordemos que Ecuador tiene probablemente muchos más compatriotas que El Salvador en el exterior, es un país con más población, pero tiene muchos más migrantes que nosotros, por lo tanto, fue un golpe tremendo para la institucionalidad electoral el hecho de echar por tierra un proyecto que no se ejecutó bien. Entonces, por lo tanto, el reto que tiene El Salvador es grande, porque en muy poco tiempo ha tratado de articularlo y, pues, al no tomar en cuenta oportunamente al Tribunal Supremo Electoral, pues la responsabilidad de cualquier falla, si bien administrativamente corresponde al tribunal, pero la paternidad de esa criatura le corresponde al partido de gobierno y al gobierno que impulsó de esa manera la iniciativa. ¿Debería de ser punto de agenda prioritario la difusión de una buena campaña de orientación en medios de comunicación? Todavía estamos a tiempo, todavía estamos a tiempo, estamos a tiempo. El problema, yo creo que esta campaña debió haber arrancado en noviembre, a principios de noviembre. ¿Por qué? En estos días de Navidad es complejo una campaña de esa naturaleza, porque todo mundo, en El Salvador, en el exterior, lo que está pensando es en los panes con gallina, en las fiestas navideñas, etc., pues ahí no necesariamente en cómo es que se va a votar en el exterior. Entonces, el riesgo en ese caso es que la efectividad de una campaña podría residir apenas en la primera semana de enero, y el tiempo ya es sumamente corto para eso, y yo creo que este es un tema delicado porque al gobierno, más que al tribunal, al gobierno se le va a medir por qué tanta gente vote desde el exterior. Y en este caso, me parece, una de las fallas principales es que a estas alturas, a tres semanas de que inicie, porque inicie el voto por Internet, exactamente, el día 6 de enero, pues la gente, nadie tiene claro, incluso los que nos dedicamos permanentemente, diariamente, a asesorar, a ocultar, a conocer los temas electorales, nadie sabe cómo va a operar exactamente esa plataforma. Hicieron recientemente un simulacro del cual no hay resultados para ver cómo operó la plataforma, y en ese sentido, pues yo no tengo dudas que la empresa que ha contratado el tribunal es una excelente empresa y puede tener todas las condiciones técnicas para echar adelante el proyecto, pero el problema ya, el cómo vote la gente, el cómo la gente entienda la manera de votar, ya no es un tema que corresponde a la empresa, ya es un tema que corresponde exclusivamente al Tribunal Supremo Electoral y de cómo el tribunal invierta. Hay que decir también de que esta es una elección, es la elección en la historia que ha contado con un mejor presupuesto. Ok. Hay, hace dos días, hace dos días, el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Noel Orellana, aseguró que la institución debe de hacer un mea culpa, así, lo dijo de manera muy textual, un mea culpa al referirse a una deficiente campaña de conocimiento sobre cómo los salvadoreños, no solo en el extranjero, también en El Salvador, pueden votar para estas próximas elecciones. Lo dijo un medio de comunicación. Es correcto, y por eso digo, en esta oportunidad la falla del tribunal no es no contar con los recursos necesarios, ya que esta es la elección en la historia, donde el tribunal, bueno, tiene un presupuesto superior a los 130 millones de dólares, es la elección más cara que habremos tenido en la historia, y no por responsabilidad del tribunal, sino de cómo se diseñó la ley, pero ha contado con los recursos suficientes. Yo creo que en esto el tribunal también debe de... Hay tiempo todavía, insisto. Porque dice, acepto que nos equivocamos, hay que aceptar que nos equivocamos. Debe de aprovechar el tribunal estas tres semanas para orientar a la gente, para motivar a la gente cómo votar. Pero además yo creo que algo que está faltando en este caso es generar confianza. Hay muchas dudas, recordemos que el tribunal, de acuerdo a la Constitución, artículo 208 constitucional, es la máxima instancia en materia electoral. Por lo tanto tiene la autoridad, la investidura de ley, para asumir iniciativas como esta, disponer, reprogramar recursos, hacer todo lo que deba de hacer, para asegurar, cumplir su responsabilidad, de orientar a la gente. Y señalo, hace falta generar confianza porque hay muchas dudas en este caso. Por ejemplo, no se han efectuado las auditorías que debieran de haber. Vamos a iniciar ya el voto desde el exterior en tres semanas y a estas alturas no ha habido una auditoría a la base de datos, por ejemplo, del Registro Nacional de Personas Naturales. El RNPN ha emitido más de medio millón de pasaportes en el exterior. Debiera generarse confianza sobre eso, auditando. Y eso ya se ha hecho en otras oportunidades, auditando cómo se despidieron esa cantidad significativa de documentos. Bueno, se va a votar con pasaporte, porque así lo determinó el gobierno y su bancada, pero esa base de datos de pasaporte tampoco ha sido sometido a una experticia, a una auditoría que establezca la regularidad de esa base de datos de pasaporte. Se va a votar con documentos vencidos también. Eso aporta también muchas dificultades al proceso. Por lo tanto, auditar el padrón electoral, especialmente el del exterior, bueno, hay denuncias, hay señalamientos, hay críticas sobre que familiares de personas que han sido detenidas por el régimen de excepción se han estado consultando y dicen, dicen, no me consta, no aparecer en el padrón y registro electoral. Este es un señalamiento delicado que puede generar dudas, que está generando ruido en el sentido de que si se haya extrañado, sacado personas del registro padrón electoral, ¿cómo resolver eso? No se resuelve con rumores, ni de un lado ni de otro. Se resuelve con una auditoría al registro electoral para poder establecer si efectivamente han sido sacadas del registro electoral personas que tienen y les asiste el derecho de votar. Entonces, yo creo que ganar credibilidad sobre el proceso electoral es muy importante, sobre todo porque el tribunal que tenemos en este momento, si bien hay que reconocer, está haciendo un enorme esfuerzo por administrar una elección compleja. Sin embargo, este tribunal no logró una estatura, una madurez adecuada como árbitro electoral. Ha dejado mucho que desear ya que no está pitando, no está arbitrando el proceso electoral. Hay muchas denuncias, hay 35 denuncias sobre campañas electorales adelantadas que hasta hoy el tribunal no las ha resuelto, no ha sancionado. A ver, interesante porque ya dejamos un poco esta etapa en la que queríamos conocer desde la experiencia de tu persona, Eugenio. Las razones por las cuales, de alguna manera, se conocen de forma muy ligera, ¿por qué no se está desarrollando una campaña de comunicación, de difusión publicitaria que oriente hacia el voto y particularmente a lo que está a las puertas, el voto electrónico? Y tomo como punto de referencia declaraciones de funcionarios como el caso del magistrado Noe Orellana. Dos elementos en este aspecto. La poca resta... Hay demasiada... Hay una crítica sobre el tema de la votación al no existir demasiados elementos de contraloría, como bien lo decías, para poder ver si no va a haber doble votación cuando se utilicen estos nuevos mecanismos que han permitido, que se han permitido para este proceso, votar con pasaporte, duele vencido, etcétera, etcétera. Por un lado. Y por otro lado, está el otro elemento que creo que corona un poco a preguntarse, bueno, ¿por qué razón no está, como tú decías, no llegó a estar a la altura este Tribunal Supremo Electoral de poder, de alguna manera, facilitar y jugar ese papel y ese rol de buen árbitro en este partido? Bueno. Dos en una. Insisto, esta es una elección compleja, hay que reconocerlo. El reto para el Tribunal ha sido grande desde el punto de vista de administrar una elección donde las reformas no llegaron con el consenso necesario, donde las reformas no han tenido la asistencia técnica suficiente para asegurar la calidad en la ejecución, en la organización de esas reformas y donde los tiempos han sido cortos para poderlas ejecutar administrativamente de parte del Tribunal en reformas porque el Tribunal no trabajó en esa reforma. Eso yo creo que es un tema que es complejo. Sin embargo, el Tribunal siendo la máxima instancia en materia electoral, pues tiene, como decimos popularmente, que apechugar, asumir y ponerse al frente de ese proceso. En este sentido, al Tribunal le ha faltado la institucionalidad, la contextura de árbitro electoral para poder tomar decisiones como autoridad electoral que generen confianza. Por ejemplo, uno de los problemas sabemos de que estamos en un país donde hay un régimen autoritario que tiene control sobre absolutamente todas las instituciones del Estado y por lo tanto el Tribunal se ha visto avasallado por ese poder tan grande que tiene el Ejecutivo. Sin embargo, en este sentido, el Tribunal siendo la máxima instancia tenía voz, tiene voz. Tuvo que haber reaccionado, tuvo que haber pegado un zapatazo en el podio y decir, momento señores, miren, esto no se puede hacer, te pongo, la semana pasada hubo una última, bueno, una última reforma, no sé si habrá más, y fue la decisión de que en El Salvador se vote cuando y vencido. Cuando y vencido, por eso planteaba esa pregunta. Así es. ¿Qué garantías hay de que exista una verdadera, digamos, transparencia en todo esto? Entonces, ¿cuál es el problema de que las semanas pasadas apenas se decida de que deben de votar los duis vencidos en El Salvador? El problema que eso tiene es que el cierre del registro electoral que inició el 6 de agosto, el cierre del registro electoral para el caso de El Salvador, y que se consolidó el 7 de octubre con la convocatoria del tribunal al proceso de elecciones, ya ese cierre ya tiene problemas. ¿Por qué? Porque hay que volver a abrir el registro para integrar estos duis vencidos que no habían sido incorporados y que por una última iniciativa legislativa hay que hacerlo. Entonces, la pregunta es, ¿y cuándo se va a auditar el registro electoral de los que vamos a votar en El Salvador? Ya no hablo de lo del exterior, que se jarina de otro costal y eso no se ha cumplido y ya estamos a las puertas de la elección. No, estoy hablando del padrón de 5.6 millones de electores que votamos en El Salvador y que esos electores hoy se agrega un nuevo elemento de reforma a unos días de la elección que es incorporar los duis vencidos incluso con, yo no sé cómo va a reaccionar en este caso Mulbauer y RNPN porque yo recuerdo que la última vez que hubo iniciativa legislativa en gobiernos anteriores para votar con duis vencidos tuvimos una demanda de cerca de 8 millones de dólares de parte de Mulbauer porque se estaba intentando en ese caso y eso generaba afectaciones pero las afectaciones no solo son económicas son también técnicas respecto de que cuando se va a hacer la auditoría si estamos finalizando diciembre y todavía se están aplicando reformas en este caso al registro electoral volviéndolo a abrir para incorporar un nuevo lote en este caso de documentos que son los vencidos ok voy a hacer una pausa comercial ¿cómo entender este día tú escribes un artículo que se llama no hay garantías para elecciones justas y libres ¿no? ese es un artículo que escribes en uno de los películas ¿cómo entender este planteamiento que tú haces como conocedor de la materia frente a una postura de un alto funcionario norteamericano que asegura que van a respetar el derecho del pueblo salvadoreño vea del resultado de las elecciones libres y justas en el país por un lado desde ese ángulo ver la legitimidad y sobre todo también el aval del proceso electoral que vive el país los Estados Unidos ¿cómo entender esos dos frentes? voy a hacer una pausa y regreso contigo 7 de la mañana en punto no me cambio volvemos bien gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana en esta primera etapa del programa con nuestro invitado hemos hablado acerca de la importancia que tiene la difusión y la promoción de cómo se va a votar para las próximas elecciones por parte del Tribunal Supremo Electoral hemos visto algunos elementos de juicio que a lo largo de este momento que vive el país no se han logrado concretizar una buena campaña de publicidad específicamente para conocer cuáles son digamos los enfoques estratégicos que esta tiene y aparte de ello reconocer que como lo decía uno de sus magistrados a un medio de comunicación hay que aceptar un mea culpa no hemos comunicado lo que tenemos que comunicar cuando hemos hecho esas indagaciones obviamente llegamos al caso de que no hay mucha claridad en cuanto a la designación de la partida cuánto es lo que se va a invertir cómo se ha repartido digamos estratégicamente ese pastel de digamos de publicidad para poder llegar y orientar a la población pero bueno pasando y superando este tema yo planteé dos elementos de juicio uno que nos lleva a conocer este artículo que publica tu persona en un medio de comunicación no hay garantías para elecciones justas pero por otro lado tenemos al gobierno de los Estados Unidos legitimar el proceso y decir un alto funcionario norteamericano que Estados Unidos va a respetar o respeta que haya elecciones libres y justas y el derecho soberano de los alboreños a definir su futuro a través de sus propios procesos democráticos y constitucionales una legitimidad al proceso ¿cómo entender interesa a todos? bueno en primer lugar la parte de la declaración de Estados Unidos que a mí me simpatiza es el hecho de que no haya injerencia en los asuntos internos de los países sea de El Salvador o sea de cualquier otro país o sea son asuntos propios de los estados en esto yo creo que hay dos elementos en primer lugar Estados Unidos está lavando las manos sobre el caso de El Salvador y lo bueno es que deje que seamos los salvadoreños los que resolvamos nuestros asuntos ojalá así hubiera sido siempre ojalá porque por eso tuvimos acuerdos de paz y ojalá eso sea también en todos los países de América Latina o del mundo donde Estados Unidos respete los asuntos internos de los países ahora bien ¿cuáles sean las condiciones cuáles sean los elementos que evalúe Estados Unidos para generar su opinión pues será la embajada la representación diplomática la que dé sus explicaciones y yo creo que la gente está esperando explicaciones en ese sentido o sea quienes siguen muy de cerca mantienen esa relación estrecha esperan explicaciones desde mi perspectiva no hay condiciones democráticas en El Salvador para una elección justa y libre no las hay por varios elementos bueno en primer lugar esta es una elección como lo señalé en esta intervención donde todas las reformas que han habido no han contado con el consenso con el acompañamiento con el estudio técnico que asegure que tengan un buen resultado esas reformas este es un tema de mucho fondo ¿por qué? porque el proceso electoral salvadoreño cada vez está más distante de los estándares internacionales en materia democrática y electoral en segundo lugar estamos viendo un régimen autoritario que tiene control sobre todas las instituciones del Estado impone su voluntad en ese sentido y en el país ya no hay estanco ya no hay esa división de poderes del Estado y eso afecta el clima electoral para la toma de decisiones en el país pero no solo eso ya en la parte estrictamente electoral se da por ejemplo estamos en una campaña desde el 7 de octubre el Tribunal Supremo Electoral convocó una campaña en la que por ejemplo los partidos políticos a estas alturas no les han desembolsado la deuda política para poder hacer campaña por ejemplo Acción Ciudadana que es una institución muy destacada y muy responsable además en el seguimiento de temas electorales ha presentado informes públicos donde por ejemplo no solo el Tribunal Supremo Electoral no está poniendo pauta en los medios de comunicación para orientar no todos los partidos de oposición no lo están pudiendo hacer no están desarrollando su campaña no pueden porque no les han dado recursos o sea ya estamos a tres semanas que empiecen las votaciones y los partidos de oposición especialmente no tienen recursos para hacer campaña no les han desembolsado la deuda política que tiene un rango constitucional pero no les han desembolsado la deuda completa de la elección anterior tan siquiera ¿es ese el argumento que sostiene el título de este artículo que no hay elecciones justas ni libres? Ese es uno de los argumentos otro de los argumentos estamos bueno Bukele señaló públicamente dijo no si yo no necesito hacer campaña electoral y yo respondí inmediatamente claro usted no necesita hacer campaña si la campaña se la hace el gobierno la hacen con recursos del gobierno ¿en qué sustento eso? y lo señalo en mi artículo yo escribo semanalmente en el diario El Mundo y principalmente sobre temas electorales yo señalo en este caso si es que por ejemplo hemos tenido y tenemos todavía un candidato presidente un candidato presidente que siendo candidato va y utiliza los recursos del estado para aparecer en imágenes públicas y gubernamentales inaugurando la presa El Chaparral que hoy le cambiaron nombre inmediatamente y aviesamente así lo he señalado en mi artículo y en otros artículos sobre el mismo tema el presidente a sabiendas del periodo electoral que íbamos a vivir programa Miss Universo en plena campaña electoral y una actividad donde no le correspondía aparecer porque él es candidato y él se ha impuesto como candidato porque el tema de la reelección es un tema que amerita discusión porque es inconstitucional pero sabiendas sabiendas del periodo electoral montan aviesamente el programa de Miss Universo donde según nuestra embajadora porque es la embajadora del país ante Estados Unidos Milena dijo primero que costaba 100 millones después que 60 pero bien con recursos del estado aparece Bukele haciendo campaña en Miss Universo vimos las gorras de promocionales etcétera y eso es ilegal a ver nuevamente regresando al punto elemental en la presentación de este bloque por un lado no hay garantías de un proceso electoral pero por otro lado Estados Unidos está diciendo legitimando este proceso ¿cómo entender que hay? que hayan negociado Estados Unidos y Bukele todavía lo desconocemos o sea vimos las imágenes lo pongo en esta secuencia primero hace más o menos tres meses Bukele se sienta toda una tarde con el embajador en una plática con imágenes cordiales después de varios años de distanciamiento acto número dos aparece la canciller dos semanas después reunida con el secretario Blinken el secretario de estado en una imagen pública que jamás en los cuatro años de gobierno Estados Unidos y el secretario de estado no les había regalado una imagen pública acto número tres viene el subsecreto acto número tres se descongelan las relaciones con cuerpos de paz y aparece la la canciller Gil el embajador Duncan recibiéndolo a los a los señores de cuerpos de paz en El Salvador se descongela ese tema que por años había estado vetado acto número cuatro aparece el subsecretario de estado el propio día que se inscribe Bukele como candidato presidencial o sea hemos visto una regularización de la relación de Estados Unidos con El Salvador que en términos de país y diplomático no es malo Ernesto no es malo en palabra siempre porque si Estados Unidos se está avalando este proceso porque la oposición lo está cuestionando bueno porque también Estados Unidos esta misma administración de Estados Unidos con la embajadora Maynes anterior lo descalificó y a quienes siguen eso Estados Unidos y no tiene por qué darnos explicaciones a nosotros o sea pero Estados Unidos ha cambiado abruptamente de postura sin que conozcamos las razones a mí no me las tienen que explicar pero yo creo que la sociedad salvadoreña que es a quien se debe también la relación diplomática porque las relaciones son entre Estados y el Estado no solo es el gobierno es la sociedad entonces yo creo que los salvadoreños no conocemos qué ha pactado Bukele con Estados Unidos o en qué Estados Unidos le tiene pateada la cola a Bukele hoy no quiero hablar del croc ni de pandillas ni de extradiciones ni de diálogos con las pandillas no es un tema necesariamente electoral pero qué conoce Estados Unidos para que hoy las cosas sean armónicas yo creo que debemos de seguir los votos del Salvador en los foros internacionales y ahí vamos a empezar a ver la dinámica del nuevo estado de relaciones por ejemplo a mí me llama la atención qué hizo el gobierno del Salvador por aliviar y resolver la situación de nuestros migrantes tepesianos en Estados Unidos nada absolutamente nada quienes conocen y siguen ese tema sabrán que este gobierno no hizo absolutamente nada porque estos migrantes tengan un estatus que no solo sea el de extensión del TPS hoy hay un nuevo estatus de relaciones qué bueno por nuestros dos países o sea yo celebro que Estados Unidos y El Salvador al igual que México y El Salvador que Colombia y El Salvador o que Honduras y El Salvador tengamos buenas relaciones porque eso es lo deseado en términos diplomáticos para el bienestar de nuestra gente pero digo lo que es sumamente claro es que estamos en un sistema democrático muy cuestionado en este momento porque no hay independencia entre poderes del Estado porque tenemos un candidato presidente que utiliza los recursos del Estado para hacer su campaña electoral bueno yo vi hoy a Bukele ya siendo candidato porque él es candidato desde el momento que lo nominó su partido y desde el momento en que el tribunal convocó a elecciones desde ese momento era candidato yo lo he visto inaugurando una clínica en una isla un sistema de atención de emergencia lo he visto inaugurando la primera piedra de lo que va a ser el estadio que generosamente nos regale China lo he visto inaugurando la biblioteca que generosamente nos regaló China o sea y esos son actos electorales aquí y en cualquier país del mundo y eso es utilizar los recursos del Estado a favor de una candidatura por eso señalo no hay condiciones democráticas si no se da financiamiento a los partidos regresando al artículo no hay no hay condiciones democráticas porque no se da el financiamiento que en ley le corresponde a los partidos políticos porque se aplican reformas inconsultas sin consenso con las fuerzas políticas porque en este caso el candidato de gobierno se receta en este caso la publicidad gubernamental a su favor porque además tenemos un gobierno que ha montado cuartos de guerra que ha montado redes de troles granjas de troles para descalificar atacar a la oposición y eso no me lo invento yo la agencia Reuters por ejemplo en noviembre del año pasado publicó un amplio reportaje hasta con salarios de cómo funciona los cuartos de guerra los cuartos de guerra o sea para eso hay financiamiento en este país pero no para orientar a los electores voy un poco a correr en el tiempo perdón Eugenio sobre la complejidad a la que se somete y creo que tú lo decías al inicio de tu intervención con respecto a el rol del Tribunal Supremo Electoral y de garantizar un proceso eficiente y muy contralor hoy en el proceso de las elecciones este tema de la nueva elección de la nueva configuración de gobiernos locales la nueva los nuevos escaños en la asamblea legislativa no dejan de crear ciertos elementos de juicio para pensar de que serán unas elecciones bastante reñidas ¿cuál es tu perspectiva para saber qué es lo que va a dar como resultado por un lado y por otro lado si es que verdaderamente vamos a tener unas elecciones expeditas bajo ese papel que el Tribunal Supremo Electoral debe de hacer por misión por ley por constitución yo creo que por eso es importante la parte angular de esta elección es lo tardío de las reformas y la falta de consenso en las reformas y como estas reformas también tampoco son bien vistas por la comunidad internacional me refiero a quienes siguen estudian estudiamos los temas electorales por ejemplo reducir el número de diputados fue un tema sin sentido o sea un tema populista pero un tema sin sentido de hecho el salvador es de los países en la región que tiene la menor cantidad de diputados en relación a la cantidad de población reducir de 84 a 60 es un sin sentido por el derecho de representación que tiene la población pero por qué sin sentido si en el pasado los gobiernos también lo intentaron todos los gobiernos los tres gobiernos últimos perdón los 13 partidos políticos que han estado gobernando el país lo han intentado hacer bajar el número de diputados no disminuirlo no hay ninguna iniciativa de ley en ese sentido anterior y no solo eso en lo específico de gobiernos locales me refiero a la reducción del tema de los municipios pero son cosas distintas pero voy al tema de los gobiernos locales en ese sentido el mundo América Latina y el mundo va en la dirección de la descentralización de conferir a los gobiernos locales mayores recursos mayores capacidades en la gestión local ok y sin embargo este gobierno a contracorriente con toda América Latina y el mundo le quita facultades a los gobiernos locales no solo los reduce no no solo en la reducción de los gobiernos municipales el ataque vino desde el momento en que este gobierno disolvió el FIDL por ejemplo el fondo de inversión social que era la instancia que le daba la planeación estratégica al desarrollo local se voló el FIDL pero no solo eso luego vino y le arrancó la cabeza al ISDEM al Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal que es el que trabajó todos los procesos de formación de las autoridades locales acompañó las micro regiones la articulación intermunicipal y este gobierno le arrancó la cabeza luego dio el tercer paso quitarles el FODES que es el dinero de los municipios entonces este es el único gobierno en América Latina y en el mundo que le jode darle mayores competencias y recursos al desarrollo local porque el mundo va a la descentralización lo que hace es concentrar en el ejecutivo todos esos recursos y hoy que vemos lo que vemos en municipios donde no se reparan las calles donde no hay obra donde no hay desarrollo donde la gente está hastiada que le tocaba reducir los municipios porque ahí venía un problema ¿cuántos diputados de acuerdo a la misma experticia podrías considerar que van a haber en estas elecciones y según no a mí no me cabe duda a mí no me cabe duda que el gobierno para recetarse con la cuchara más grande hizo la reforma para asegurar mantener no sé exactamente en cuánto no tengo bolita mágica pero que va a mantener su holgada mayoría legislativa la va a mantener no me cabe duda o sea eso ya no lo veo sin la pasión con pasión partidaria le da la mayoría al partido oficial o sea las reformas el gobierno las ha ejecutado de esa manera tardíamente atropelladamente para asegurarse el control legislativo municipalista y del ejecutivo o sea estamos ante el proceso de consolidación de una dictadura eso es lo que está haciendo Bukele bueno el tiempo lamentablemente se me fue pero creo que vamos a tener más tiempo por delante para hacer las lecturas pertinentes de acuerdo al desarrollo que tengan las elecciones yo creo que los candidatos de oposición deben de valorar y yo lo pongo en mi artículo las condiciones que no hay condiciones democráticas y deben de valorar valorar al menos los partidos y los candidatos participar o no en la elección deben de renunciar tú sugieres que renuncie yo eso lo he planteado o sea creo que no hay condiciones para participar en la elección presidencial en la presidencial ese es el otro tema que vamos a darle va a tenerlo vigente en nuestra agenda para poderlo abordar más adelante gracias por habernos acompañado muchas gracias gracias me voy a una pausa y regresamos con más bueno gracias nuevamente por estar con nosotros gracias a Luis Ernesto Mendoza por darnos importante información antes de darle la más cordial bienvenida a nuestro invitado quiero decirle que en esta navidad regala salud a tus seres queridos a sus compras de medicamentos o dermocosméticos con los verdaderos precios bajos que solo encuentra usted en Farmavalue así es que desde ya descarga tu verdadera app del ahorro y pide tus medicamentos con los verdaderos precios bajos los 365 del día ahorra tiempo y dinero con Farmavalue tu farmacia del ahorro quiero darle la más cordial bienvenida en esta segunda parte del programa el secretario de innovación del gobierno de la república Daniel Méndez el licenciado gracias bienvenido gracias un gusto Ernesto como estás gracias bien aquí estamos desde luego bajo la mirada de conocer un poco el avance que el país ha tenido el avance tecnológico y sobre todo de conectividad que entiendo es uno de los principales objetivos que se busca con toda esta proyección de digitalizar el país así es pues gracias de hecho quiero agradecer a los salvadoreños que nos ven en esta hora de la mañana creo que el salvador como lo hemos mencionado toda esta semana y los meses anteriores el salvador está cambiando tenemos un el salvador totalmente diferente a lo que teníamos antes creo que pensar en lo que nos dejó la pandemia quizás uno de los mejores aprendizajes es el tema de la digitalización hace unos años no era ni siquiera viable pensar que vamos a estar en una videollamada o en una transmisión por streaming como esta que tenemos en este momento por ejemplo en una forma remota virtual donde cualquier persona puede conectarse y ver un programa de televisión por ejemplo la pandemia nos enseñó que no solamente puede haber una transmisión de televisión sino que toda la vida cotidiana de los salvadoreños puede realizarse de forma virtual también en el sentido que la formación académica los niños fue un ejemplo muy claro todos se tuvieron que acoplar y adaptar a una nueva versión de educación que era la forma virtual recordemos incluso cuando fuimos saliendo de pandemia nos tocó trabajar con el esquema híbrido tanto presencial como virtual fue un proceso de adaptación de poder regresar nuevamente a lo que antes estamos acostumbrados que es la presencialidad eso nos dejó una enseñanza que era que teníamos que estar listos y preparados antes de pandemia quizás no habíamos pensado en que todo el entorno tenía que ser digital el tema de las bases de datos donde almacenamos las cosas que pasaba si no teníamos un expediente físico del cual poder recurrir y eso justamente ha sido uno de los enfoques de la Secretaría de Innovación que hemos trabajado con la visión del presidente Bukele de traer la mejor tecnología y la mejor digitalización a El Salvador definitivamente El Salvador ya no está alazada como estaba antes o que estaba a la espera de cuando nos llegaba la tecnología y El Salvador está cada vez innovando y mejorando estamos avanzando entonces como país y pasando a otro nivel en cuanto a ese tema en particular porque lo digital es hoy en día más allá de ese uso digamos frecuente normal casero el tema de una herramienta de desarrollo como país la tecnología lo que te viene a facilitar son los procesos los tiempos y una globalización la dinámica de las actividades del ser humano y si lo pensamos desde el funcionario público lo que la tecnología te da son las herramientas para poder mejorar la calidad de los servicios públicos te pongo por ejemplo el caso de salud que está ahora un sistema de salud totalmente digital en Minsal conectamos el 100% de las unidades de salud y de los hospitales cosa que hace dos años no era viable sin embargo lo que logramos con esto es poder priorizar el tiempo de la atención a los pacientes en lugar de estar llenando formas en papel podemos tener un expediente digital que nos permite agilizar muchísimo los tiempos yo no sé si alguna vez fuiste a una unidad de salud tenías que esperar que te fueran a tener tu expediente y eso era un cuarto más grande que todo este estudio donde estaba lleno de expedientes almacenando papeles que la persona que estaba en archivo le costaba un mundo poder encontrar el expediente de alguien y luego había que llevarlo al médico pasar por enfermería era una cosa engorrosa que perdíamos tiempo cuando teníamos la salud de un paciente que como lo ha dicho el presidente lo primero es la vida justamente entonces que hicimos con la digitalización pudimos mejorar los tiempos ya que ahora el paciente llega al archivo presenta su DUI y saben quien es ahora llega donde el médico presenta su DUI y el médico busca en la tablet y puede ver perfectamente quien es ya no hay que esperar esos tiempos de traspaso de los documentos de un sitio al otro y cuando le va a recetar el médico al paciente le receta totalmente digital en una tablet y el paciente llega a la farmacia presenta su DUI y le entregan su medicamento entonces con esto lo que estamos haciendo es que el tiempo de atención médica sea para el paciente y no sea para los procesos administrativos y eso es solo un ejemplo creo que otro ejemplo clarísimo es el tema de las computadoras para los niños esa ha sido una clase de digitalización acelerada para todos los salvadoreños ahora tú vas a ver con toda normalidad de un niño agarrando una tableta y ocupándola yo no sé a qué edad te dieron a ti el permiso de poder ocupar una computadora por primera vez y antes recórdate que teníamos aquellas grandes computadoras de escritorio con los cobertores puestos encima que no podíamos ni tocarlas parecía que era algo intocable inaccesible solo para responder un poco a esa pregunta en mi formación de educación superior en la universidad eran máquinas de escribir todavía lo viene a hacer ya a nivel profesional ahora tienes un niño ahora los niños ya no un niño que desde parvularia tiene una tablet y que el presidente no solamente le dio una herramienta le dijo esta herramienta es tuya entonces el niño ahora con propiedad agarra una tablet que sabe que es de él que se la dio el ministerio de educación y que puede utilizarla probarla aprender investigar es una alegría increíble cuando el proyecto de conectando por ejemplo que es lo que platicamos hace un momento cuando conectamos un parque una plaza municipal llegan los niños de las escuelas y ven que se pueden conectar al wifi tuviera la cara de alegría de los niños creo que esa es la satisfacción real de todos estos proyectos ¿la mayor parte de plazas o parques o hay todavía de qué pende para decir que es un 100% que lo tenemos? no, estamos ahorita a un 33% justamente del proyecto el proyecto pretende tener 100 espacios públicos conectados y por qué 100 espacios públicos en otro lugar es porque la misma población nos dijo queremos que las plazas y parques públicos estén conectados tú antes si te recordas o si vas a otro país inclusive no vas a encontrar espacios públicos conectados sino que lo que vas a encontrar son centros comerciales con internet o restaurantes con internet y esto es lo que se vuelve una restricción para que pueda acceder a un servicio que ahora se ha vuelto básico el internet no debe ser visto en El Salvador como un lujo como algo privilegiado que solo uno puede tener debe ser un derecho garantizado para todos y eso es lo que estamos justamente haciendo con Conectando El Salvador ahora un turista por ejemplo que llega al parque del puerto de la libertad puede perfectamente llegar al parque conectarse y como lo hemos pensado no solamente en el adulto sino también en el niño si le pongo una contraseña se volvería también engorroso tú llegas al parque al puerto de la libertad a Huachapán La Palma Chalatenango Liz Lick en la Unión y te conectas solamente conectando El Salvador inmediatamente tenés internet de alta velocidad con Starling cosa que antes no era ni siquiera imaginable El Salvador fue el primer país en la región que logró que en Centroamérica tuviéramos Starling a disposición de toda la población eso nos cambia el panorama totalmente Hablemos un poco creo que para ser bastante práctico con el tema de la conectividad con el tema de la digitalización del país el primer rubro el tema de salud como bien lo decíamos está prácticamente ya en un 100% conectado 100% conectado 100% veamos el tema de la educación que yo creo que es el lente de donde se forma esa nueva generación esa generación que hoy en día debe de tener obviamente toda esa accesibilidad que le permita poder darle una mejor formación si de hecho como te dije la primera clase de digitalización acelerada fue el que el presidente le entregó la computadora a la tabla de la niña si pero yo necesito que la computadora se conecte claro justamente ese es el esfuerzo de conectando El Salvador que es un proyecto que lo hemos hecho en asocio con la empresa privada porque recordemos que el tema de la conectividad no es una labor solamente del estado el tema de la conectividad es una labor conjunta con las compañías telefónicas el sector privado que poco a poco debe ir expandiendo sus redes para poder llegar hasta el último salvadoreño eso es un reto porque recordemos que El Salvador aunque es pequeñito tiene un montón de zonas donde la conectividad es complicada es ahí donde El Salvador hace el paso y el salto de calidad consiguiendo el tener el servicio de Starlink en el país primer país en Centroamérica que lo tiene y puede llegar a internet a cualquier sitio no sé si tú te has fijado pero ahora nosotros por ejemplo hemos conectado más de 33 sitios con internet de alta velocidad que nos permite tener hasta 500 dispositivos simultáneos conectados en cualquier parte del país lo pusimos en el Puerto de Libertad en la Palma de Chalatenango en Lislique La Unión que tú podrás solo para llegar a Lislique son un buen par de horas que es complicadísimo para una telefónica llegar hasta ese sitio y conectarlo sin embargo lo que hacemos con el proyecto de Conectando El Salvador es un interim justamente mientras llegamos con el internet a todas las escuelas vamos a poder tener un espacio público donde los estudiantes pueden llegar los comerciantes pueden conectarse la población en general puede disfrutar del internet ya no como un lujo como te lo decía sino realmente como una herramienta de su día a día este es un proceso porque luego básicamente conectamos el sistema de salud ahora conectamos espacios públicos y el siguiente paso que viene para el próximo año es conectar el 100% de las escuelas a nivel nacional con fibra óptica es el proyecto que vamos para el próximo año una conectividad una carretera digital sin obstáculos lo que pasa es que no podemos armar toda una infraestructura digital si no tenemos la autopista la conectividad justamente es la carretera sobre la cual se van montando todos los diferentes componentes de un ecosistema digital por lo tanto la conectividad siendo la base es donde tenemos que apostarle fuertemente para poder tener esa carretera que nos permita crear diferentes cosas Daniel me gustó mucho lo que se ha hecho en la biblioteca nacional que también está muy digitalizada si es que justamente cuando ya tienes temas de conectividad la biblioteca está en el centro histórico que precisamente tiene conectividad en muchos sitios el internet de la biblioteca es un internet de alta capacidad también te permite crear espacios digitales e innovadores que justamente es lo que necesitamos para que la población salvadoreña pueda tocar y percibir lo que es la tecnología y te lo digo como algo tan fácil si te hablan de robótica tú te imaginas algo bien abstracto un robot que no es algo que podamos tener aquí en el día a día pero hoy tú vas a la biblioteca y perfectamente puedes ocupar un robot puedes armar un robot puedes probar diferentes herramientas tenemos áreas de realidad aumentada tenemos áreas de robótica tenemos áreas de prototipado que hemos hecho justamente con la biblioteca poder generar ese espacio donde se genere conocimiento donde se genera la investigación la biblioteca debe ser un espacio donde los salvadoreños puedan desarrollar al máximo sus capacidades con las herramientas necesarias hay cortadoras láser por ejemplo hay impresoras de resina impresoras de filamento tenemos impresoras de diferentes tipos cosas que no es tan fácil que tú la puedas tener en tu casa y el presidente dijo debe ser lo mejor para los salvadoreños lo público debe ser mejor que lo privado y no solamente eso enseñemosle a la gente cómo ocuparlo y esa es justamente la función de la VINAE es poder tener profesionales expertos en cada una de las áreas que le puedan enseñar a la población cómo ocupar la tecnología de cero tú vas y te enseñan a usar el tema de robótica desde lo más básico desde un arduino como arma un arduino hasta ver una fábrica completa de robótica funcionando por ejemplo ok herramientas útiles para que estudien los jóvenes también hasta en línea que lo hemos tenido hoy en día a raíz de todos los problemas de la epidemia voy a hablar de eso cuando regresemos más conociendo sobre el trabajo de el avance de tecnología y sobre todo de conectividad que tiene el país una pausa siete treinta y nueve gracias por estar con nosotros bueno gracias nuevamente por estar con nosotros esta mañana estamos conociendo todo el trabajo que se está llevando a cabo para la digitalización y la conectividad en el país ya hemos conocido como el rubro de salud viene siendo casi ya en su totalidad digitalizado lo cual facilita como herramienta de información y registro verdad el poder tener el control de los pacientes en particular las proyecciones para este año llegar a tener en conectividad completa el sector de las escuelas públicas otra de las grandes apuestas que estaba viendo para este año que se ha hecho es la escuela superior de innovación y tecnología ¿no? si la ESIL cuéntenos un poco la ESIL de hecho es una de las mayores apuestas de este año del 2023 donde es una escuela totalmente virtual asincrónica y gratuita creemos que la educación al igual que como te comentaba en internet la educación debe ser un derecho garantizado por el estado por lo tanto hay una limitante con el tema de la educación cuando no puedes acceder a ella recordemos que la mayoría de los estudiantes universitarios tienen que trasladarse muchas veces a universidades en San Salvador porque tienen que poder acceder a una universidad de calidad antes tenías que pagar pupilaje alojamiento comida y creo que el costo más alto era el tema de la desintegración familiar al tener que separarte de tu familia porque tenías que emigrar a San Salvador y poder estudiar en una universidad de San Salvador ahora los estudiantes con la ESIT pueden tener educación de calidad con tres ejes fundamentales que es virtual asincrónica y gratuita ¿qué garantizamos con esto? que las personas se ahorran inmediatamente el tener que pagar transporte alojamiento alimentación fuera de casa y la desintegración familiar también que para mí es importante creo que con esta apuesta de la ESIT lo que traemos es justamente cuatro carreras técnicas que son de técnico superior universitario que junto con Infotec de México nos aliamos para poder traer esa educación de calidad a los salvadoreños ahora en dos años tú puedes graduarte de un técnico superior universitario de la ESIT y recibís un diploma certificado por el Ministerio de Educación que te permite inmediatamente insertarte en el mercado laboral tenemos básicamente las cuatro carreras fundamentales del tema de tecnología de hoy en día que son ciberseguridad almacenamiento en nube centro de datos y desarrollo con código abierto centro de datos de servicio de nube no centro de datos es un data center ok como tú administras un centro de datos donde almacenas todos los programas de televisión que vas grabando día con día ese data center debe haber una persona que lo administre hace 20 años 20, 30 años aquí en el país este tipo de conversaciones y de entrevistas no las tenían es porque no existía eso lo veíamos demasiado lejos pero nosotros hemos dado un salto de calidad al traer y empezar a focalizar que el salvador puede llegar a ser un hub tecnológico porque no porque no el salvador puede ser un referente a nivel regional como la plantea el presidente creemos que este tipo de carreras técnicas y todo el tema de formación continua que adicionalmente puedes encontrar en esit.gob.esv te permite tener las herramientas para poder desarrollarte como profesional ¿qué relacionáis con la llegada de Google al país? es un complemento definitivamente sin embargo la esit su función principal es formar a la población salvadoreña ¿cómo le damos a la población salvadoreña las herramientas necesarias para la empleabilidad? ¿cómo le damos a los salvadoreños las herramientas para mantenerse en constante actualización? tú puedes encontrar en esit por ejemplo cursos de formación continua de ciberseguridad puedes encontrar de Canvas por ejemplo de MerchQ puedes encontrar diferentes herramientas y justamente hoy en diciembre lanzamos con el Ministro de Educación un apartado especial y que invito a los salvadoreños a que puedan ingresar y probar lo que es aprendiendo aprendiendo sobre innovación este tiene tres módulos diferentes módulo 1 módulo 2 y módulo 3 donde puedes encontrar desde información básica de cómo ocupar una herramienta de ofimática hasta cómo llegar a ocupar herramientas de realidad aumentada y tal y como me lo decías tú esto no lo podíamos estar hablando en una entrevista anteriormente porque cómo percibimos la realidad aumentada cómo puede un niño salvadoreño conocer que la realidad aumentada ahora puede entrar a esit.gov.sb sin necesidad de una contraseña entra a la sección de aprendiendo y puede tener cursos de MerchQ por ejemplo que es lo que viste cuando el presidente lanzó la biblioteca hicimos una muestra con un cubito que perfectamente desde la tablet o desde el teléfono y la tablet que le dio el Ministerio de Educación a todos los niños ellos pueden ver diferentes herramientas como vehículos desarmar motores ver el sistema solar a través de un cubito que te permite ver realidad aumentada antes no te imaginarías no podrías dimensionar como la realidad aumentada hasta ahora que lo ponemos en una forma fácil accesible para todos en el caso del ESIT lo que provee justamente una formación de educación superior y de formación continua pero en el caso de la educación superior en dos años te está graduando con un título con doble validación ¿cuál ha sido la demanda que se ha obtenido o qué procesos se deben de tener para poder ser inscritos? en la primera convocatoria que fue el ciclo 01-2023 que comenzó a mediados de este año tuvimos más de 1500 solicitudes de las cuales aprobaron el curso propiedad con más de 1000 estudiantes para nosotros tener en la primera convocatoria más de 1000 estudiantes significa un reto enorme y significa la oportunidad realmente que los salvadoreños puedan aprender puedan formarse y esto no está limitado a 1000, a 2000, a 10.000 personas todos los salvadoreños se pueden inscribir de hecho nosotros para el ciclo 01-2024 hemos ampliado la matrícula para que puedan inscribirse hasta el 31 de diciembre de este año yo invito realmente a toda la población salvadoreña que entre a el CID.gov.esb y si tiene alguna duda puede escribirnos a formacion arroba.esit.gov.esb para que podamos ayudarle a cómo inscribirse a veces algunos tienen un problema para registrarse o tienen dudas y qué pasa si no hice la PAES por ejemplo o si no hice la prueba de avance o que es uno de los requisitos debe de tener pero el requisito es ser bachiller tiene que ser bachiller y debe haber aprobado la prueba de avance para sacar al técnico para ser grado como técnico porque son los requisitos que nos pide el Ministerio de Educación sin embargo recordemos que la prueba de avance y la prueba de avance anteriormente hace muchos años no se hacía entonces la ESIT permite que inclusive la diáspora que está fuera de nuestro país pueda acceder a los cursos ya entonces si alguien está en Estados Unidos un salvadoreño quiere seguir estudiando tiene la certificación de notas o no tiene la certificación de notas pero se graduó como bachiller puede entrar a través de su identidad digital solicitar a través de simple la certificación de sus notas y con eso se puede registrar si alguien no tiene la prueba de avance o la prueba de avance no es una limitante porque anteriormente a que estas pruebas fueran desarrolladas no se tenían esos elementos de evaluación por lo tanto lo que nos sirve es la certificación de notas para todos los que no la hicieron pueden hacer otra vez su certificación de notas y pueden inscribirse recordemos que esto es abierto para todos aquí podríamos tener Ernesto a un millón de salvadoreños estudiando en simultáneo sin ningún problema eso iba a decir las clases son en línea son en línea virtuales y asincrónicas así que la puedo tener mientras estoy en mi hora de receso del almuerzo del trabajo por ejemplo o puedo tenerla en la noche al volver de estudiar puedo llevar una carrera en simultáneo junto con la carrera universitaria que estoy llevando actualmente para poder mejorar mis capacidades la asincronidad te permite que la puedas hacer en cualquier momento sin necesidad de estar a una hora específica frente a una pantalla y el que sea virtual te permite verlo cuantas veces querrás tú si no te quedó clara una materia la volvés a revisar la volvés a revisar y listo hay una conectividad con otras instituciones en el mundo entiendo que se han hecho convenios si verdad y me gustaría que no sé si tenemos la última pausa comercial para hablar sobre esto en cuanto a la firma del memorando que se hizo con Huawei por ejemplo y también la ENAT así es estos dos convenios justamente fortalecen las capacidades que podemos tener para el ESIT justamente porque el ESIT es hecha por los salvadoreños para los salvadoreños ok porque mediante ese intercambio de conocimiento y experiencias también abre todavía ese abanico de conocimiento y experiencia en los jóvenes eso nos permite la virtualidad nos permite compartir los conocimientos y transferirse de tecnologías con otros países la ENAP es de Brasil por ejemplo Huawei es de China Infotec es de México a ver la administración pública el objetivo en términos generales y un poquito escudriñando los digamos las áreas pero la administración pública debe estar digitalizada y allá no hay tiempo para ello y no solo la administración pública también la población salvadoreña también el sector privado la apuesta de este gobierno va a que todo el salvador se digitalice obviamente ahí se montan y que seamos un referente regional como país no como gobierno no como empresa privada sino como salvadoreños como país es algo que deberá ser así firma del memorándum con Huawei y ENAP también en este caso de Brasil ¿no? en el caso de Huawei el convenio justamente es para agregarle más formación y más contenido a la ESID y no solamente eso sino que también ellos nos van a donar pantallas Idea Hub que son pantallas interactivas como las que visten en la biblioteca igualmente para poder mejorar la función pública mejorar la labor de diferentes proyectos del Estado en diferentes alternativas que podemos tener igual la de ENAP lo que nos permite es formación para funcionarios públicos y otras herramientas que también se pueden extrapolar al sector privado para que todos los albeños puedan acceder a este tipo de información estamos constantemente en alianzas con Red Hat por ejemplo con Cisco con Fortinet en temas de ciberseguridad tú puedes encontrar una gran oferta de formación continua en la de CID.gov.sd con solo ingresar y ver toda la oferta académica que tenemos para ti ok voy a hacer la última pausa comercial y un poco en el aterrizaje para poder también entender el acompañamiento de aliados de países aliados en esta proyección de la digitalización en el país entiendo que China también contribuye con su cooperación en esto así es vamos a hablar de eso cuando regresemos 7.51 minutos gracias por estar con nosotros bueno gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana y casi ya a manera de concluir decíamos de que hay cooperación hay relaciones hay acuerdos convenios que vienen a fortalecer aún más esta proyección del gobierno de digitalizar el país sí de hecho el salvador ha generado muchas alianzas y ha buscado las alternativas para poder traer y exportar tecnología información contenido para ponerlo a disposición de los salvadoreños esas fueron las alianzas que te comentaba antes de la pausa con ENAP por ejemplo de Brasil con Huawei de China con Fortinet con Cisco con diferentes aliados que se han sumado a decir miren yo tengo ya contenido listo podemos distribuirlo para todos los salvadoreños y que sea algo de uso común hoy en día el tema de la ciberseguridad es un tema clave todo el mundo tenemos contraseñas todo el mundo tenemos cuenta bancaria digital quien te está aconsejando de cómo tenés que manejar tu contraseña digital cómo manejar la contraseña de tu correo mucha gente a veces le pone el nombre de su hijo o una fecha de nacimiento que son cosas totalmente inseguras hoy en la ESIT te podemos contar cómo debes tomar en cuenta algunos parámetros para poder asegurar mejor tu identidad personal y justamente eso nos lleva al tema de identidad digital que lanzamos recientemente junto con el RNPN que es la forma de cómo Ernesto se ve en los servicios públicos del estado eso es identidad digital identidad digital es un solo login una sola contraseña y un solo usuario para todos los servicios públicos con eso en esta última actualización se presentó que ahora los salvadoreños pueden registrarse con DUI con pasaporte o los extranjeros con carnet de residente con eso tú vas a poder acceder a todos los servicios de simple SD por ejemplo donde vas a poder tener certificación de antecedentes penales certificación de antecedentes policiales certificación de notas y más de 70 servicios incluidos ahí para poder ocuparlos te imaginas la cola que había antes que hacer para una solvencia de la policía y ahora lo tenés con un clic definitivamente vamos a ver buenos días Ernesto quisiera saber a los que ya nos inscribimos cuando se nos dará la resolución de la solicitud de inscripción dice claro que sí ya muchos se han inscrito y yo invito a más personas que se puedan inscribir al cierre de este mes 31 de diciembre se va a estar haciendo el corte y se va a estar anunciando todos los que han sido admitidos de hecho todos los que se inscribieron pueden participar en el curso propedéutico y una vez completen y pasen satisfactoriamente el curso propedéutico van a recibir la notificación de que son admitidos ok todos pueden escribirse escribir el correo para más formación arroba esit esit si tienen dudas formación arroba esit punto go punto sb punto sb vamos a ver que bueno darles tablet y computadora a los niños y jóvenes pero saben cuál es el problema que tienen los padres de familia porque los niños quieren solo estar jugando en las tablets y las computadoras fíjate que justamente ese ha sido uno de los esfuerzos que hemos hecho como se detiene innovación junto con el ministerio de educación y por eso lanzamos el módulo de aprendiendo en lasit.go.sb yo los animo a que le compartan esa información a sus niños y que les puedan mostrar todas las posibilidades creo que el punto con la tecnología es cómo la canalizamos cómo lo orientamos y cómo lo ocupamos para que sea algo positivo y justamente ahí está la labor tanto de la familia de la educación de nosotros como gobierno de poder orientar a los niños a aprovechar esa tecnología aprendiendo innovación te permite conocer temas de actualidad que a los niños les van a interesar van a aprender cómo ocupar Minecraft por ejemplo para un uso más académico cómo pueden ocupar Canvas cómo pueden ocupar Merchew diferentes herramientas que les van a permitir a los niños captar la atención invertir en esto el tiempo y les puede generar inclusive mucha productividad les puede enseñar cómo hacer aplicaciones móviles por ejemplo o sea las posibilidades son infinitas pero el deber de todos los adultos es orientar a los niños a aprovechar la tecnología para sacar el mejor provecho y no a desperdiciar el tiempo como tal Daniel ha sido un gusto tenernos en el programa y sobre todo conocer de este tema que sin duda alguna es un tema que abre un mundo de verdamos de ideas que a la larga pues representan un hecho importante para un país estar completamente digitalizado y globalizado ese es el reto y yo invito a los salvadoreños que puedan aprovechar todo lo que se está haciendo por salvadoreños para los salvadoreños porque el Salvador está cambiando y el Salvador va a ser el país que sea un referente tecnológico un hub de innovación en la región centroamericana así que el Salvador de todos muchísimas gracias Daniel por mi parte eso es todo por hoy gracias pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante amar a Dios sobre todas las cosas lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país peace peace Gracias por ver el video.